Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues el alcalde de Toro, Julián Bedoya, repudió el homicidio del precandidato al consejo de ese municipio, ocurrido en la tarde de este jueves. Solicitó a las autoridades el esclarecimiento urgente de este hecho, que deja consternados a los torezanos. José Orlando Ordóñez Banegas tenía 29 años. Era maestro de construcción y precandidato al consejo por el partido Cambio Radical. El homicidio ocurrió en la calle Primera con Carrera 15 del barrio Chiminangos. Según testigos, Ordóñez, que se desempeñaba como maestro de construcción, se encontraba en una obra cuando recibió varios impactos de bala. Las autoridades indicaron que en la construcción también trabajó un hermano de la víctima, quien manifestó que Ordóñez no recibió algún tipo de amenaza previa. El alcalde, Julián Bedoya, se pronunció y rechazó el asesinato del líder. Jorge Orlando Ordóñez, un joven de 28 años, lleno de vida, con su familia, con su esposa, trabajador, un hombre honrado, es asesinado en el municipio de Toro. Un líder social, trabajador, honesto, precandidato al consejo municipal por cambio radical. Es increíble que a estas alturas todavía tengamos desadaptados en nuestra sociedad, que le seguen la vida a personas que trabajan y que luchan para que este mundo sea diferente. Repudiamos, como alcalde municipal y como Torezano, esta muerte y solicitamos a las autoridades que lo más pronto posible se esclarezca este hecho que nos ha dejado consternados a todos en el municipio de Toro. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y esclarezcan el caso en el menor tiempo posible. Miembros del CTI de la Fiscalía y personal de la SIJÍN hicieron presencia en el lugar para el levantamiento del cuerpo y su posterior investigación. ¡Gracias!